... Tráfico infernal se registra desde hace un par de días en la vía expresa a causa del cierre de un carril por obras que hasta ayer eran un misterio para los conductores. Bueno, es bien incómodo la verdad, las obras porque eso retrasa y aparte también forma un caos vehicular también. Cada día es peor, horas por acá, horas por allá, no se puede avanzar, se consume el combustible, es demasiado. El municipio de Lima ya ha colocado señalizaciones e informó que las obras responden al mejoramiento vial en la avenida Paseo de la República entre las avenidas Aramburú y Domingo Urué en Miraflores y Surquillo. Esta es la bajada de Aramburú, lo que ha informado la municipalidad de Lima es que planean construir una subida también por esta vía. Me parece bien, me parece bien porque esto es lo que falta, hay ciertas horas que no se pueden ni salir. De norte a sur se construirán dos rampas, una de subida y otra de bajada, entre Aramburú y Domingo Urué. Todavía hay falta de información que exacerba la incomodidad de estar atrapado en el tráfico. Algunos se mostraron incrédulos. Me parece bien si es obras, pero si van a poner peaje, que ese alcalde se ponga a pensar, pues no, parece que no piensa. Para intentar solucionar el tráfico, la policía está cerrando la bajada de Aramburú al tránsito de vehículos y darle prioridad a la vía rápida. Y miren lo que tienen que esperar aquí los conductores. Otros con la esperanza que la vía expresa vuelva a ser una vía rápida y no una cola interminable de vehículos, se mostraron optimistas. Si es algo para mejorar, nos aguantaremos, como se dice un rato, para que puedan liberar el tráfico, porque todos los días con este tráfico ya no se puede avanzar. ¿Con las horas un poquito de tráfico? Sí, bueno, pero es entendible, podremos aguantar para que pueda esto ser mejor y no haya tanto atoro de tráfico. Los trabajos se realizan en el marco de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Comprende una intervención de 850 metros en sentido norte a sur, con un presupuesto de 11 millones de soles. Se habilitarán más de 1.300 metros cuadrados de áreas verdes. Tome sus precauciones, pues los trabajos tendrán una duración de 120 días.